...que ha trabajado, los regidores de aquí ha trabajado, vamos a durar 15 días más. ¡Vamos a durar 15 días más! Realmente convirtió el hecho que el pueblo tenga información, miren por qué es. Digo yo, José, yo he sido una persona que soy vellador, 20 años con la voz del pueblo. Los míos van a buscar soluciones. ¿Cometió un hecho? Bueno, vamos a hacerlo. Recuerden que nosotros nos vamos. Recuerden que el que está guando a Freddy es un juez. No son esos vocales que hay aquí. ¿Quién jura a Freddy es un juez? Pues tenemos que ir a donde el juez. ¡Vaya donde el juez! ¿El juez ordenó usted que tenía que hacer la sesión hoy? No, 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 no. Pacispe está. Está adelantado. La decisión está tomada. ¡Agería, ir de día! ¡In fin de día! La decisión está tomada. Ya no sé, incluso hasta convocar a todos los lugares que... ...gente que tuviera... ...credida pública. ¡Vamos, el pueblo! ¡Vamos, el pueblo! ¡Vamos, el pueblo! ¡Vamos, el pueblo! ¡Cálmate, ya no hablen más! ¡Cálmate, espera a tu otra compañera! ¡Praya! ¡Sal de ahí! ¿Quieren hacer un... ¡Cálmate! ¿Sabía usted que sin secretario no puede hacer una levantación de acta? ¡Si no es secretario, no puede haber una excepción! ¡Si no es secretario, no hay una excepción! ¡Sí, me deja hablar! ¡Vamos a escucharla! ¡Silencio! ¡Vamos a escuchar eso! ¡Silencio! La presión psicológica no se hace nada. Estamos pidiendo, no solo el cabaret, pero he sido un mediador. Estamos viendo que todavía falta un reino. Se hay posibilidades de que esto se le dé ese día mal, para que se haga con lo que se quiere hacer. Estamos viendo que hay mucho interés. Esto es un momento en este ayuntamiento de mucho interés. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Llega, tomámele! ¡Aleganle a otra prensa! ¡Puede! ¡Se venga a la prensa! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Se puede hacer! ¡Se puede poner otra prueba! ¡Aca ha visitado! ¡Aca ha visitado! ¡Ya me ha ayudado un a 30! Y posiblemente una... ¡También está conmigo y seguir alcalde! Miren... Yo quiero que sepa, para nosotros... Yo personalmente no me dejo nada. ¡Ay, oljala! Sin embargo, hay mucha gente que piensa así. Ahora, yo estoy aquí, yo fui convocada a hacer algo así a esta sesión. ¿Por qué no viene a las otras? Hay algunas que yo no había estado antes, con problemas personales, de salud, que yo no había. A partir de que eso salimos y nos sacamos por las redes. Yo no he visto una persona que haya dicho, y haga pues una solución a esto. ¿Qué ustedes creen que nosotros podemos hacer? Hay una solución, nosotros lo que les deseamos a Redieta, según sus abogados, que se hagan una defensa, que el 14 de marzo tiene una audiencia, que nosotros tengamos que volver aquí, volver a moderar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! 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 ¡Señ